Yo solo quiero verte feliz Sonriendo sin sentir y a dolor Porque lo haré, lo haré, lo haré por ti Porque lo haré, lo haré por ti Porque lo haré, lo haré, lo haré por ti Porque lo haré, lo haré por ti A veces eres tan dulce A veces eres tan tierna A veces eres tan fría A veces eres tan viviente Yo no sé si es amor Yo no sé si es amor Yo no sé si me odias O me amas o me adoras No sé, yo no sé si es amor Yo no sé si es amor Yo no sé si me odias O me amas o me adoras No sé Ahora tú quieres volver conmigo Ahora sabes lo que es perder Ahora sabes lo que es perder Porque el tiempo cicatriza todo Ahora soy yo ¿Quién no te quiere ver? No hay nadie como yo Lo sé Muy bien Ahora te toca a ti Llorar por mí Vete olvidando Sigue llorando Como una vez lo hice por ti Te amo, te amo tanto Que no puedo pensarme Sin tu amor Te amo, te amo tanto Que quisiera quedarme En tu corazón Y seguir perdiendo La cabeza por este amor